Yo le voy rezando, un ave maría, me esfuma la noche, como la sal, que salen mis mares, mis mares, mis mares. La estrella del alma, de noche y de día, yo le voy rezando, un ave maría, me esfuma la noche, como la sal, que salen mis mares, que salen mis mares, que salen mis mares. La estrella del alma, de noche y de día, yo le voy rezando, un ave maría, me esfuma la noche, como la sal, que salen mis mares, que salen mis mares. La estrella del alma, de noche y de día, yo le voy rezando, un ave maría, me esfuma la noche, como la sal, que salen mis mares. Hay un mar de llanto, de llanto, de llanto, de llanto. Hay un mar de llanto, hay un mar de llanto, hay un mar de llanto, Dios te salve, hoy ya me quiero, esperanza. Hay un mar de llanto, Dios te salve, hoy me quiero, hoy me quiero. Hay un mar de llanto, Dios te salve, hoy me quiero. Hay un mar de llanto, Dios te salve, hoy me quiero. Hay un mar de llanto, Dios te salve, hoy me quiero. Hay un mar de llanto, Dios te salve, hoy me quiero. Hay un mar de llanto, Dios te salve, hoy me quiero. Dios te salve, hoy me quiero. Esperanza, 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 hoy me quiero. Esperanza, 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 y me quiero. Esperanza, 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 y me quiero.